Salvemos a los Timbs de España y a Robos aquí en New York Nuestros amigos D, D de G de G de G ganaron un gran... ... y a toda la banda en la nata y a toda lafirmus ¡La Junta! ¡La Junta! ¡La Junta! ¡La Junta! ¡Que ¡Las Filipe! ¡Ten son cuatro que tuvimos ganos! ¡Yeah! D... D de G 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 en ¡Ya! ¡Gracias!